Dicen, ¿a poco Calderón no sabía? No, bueno, si yo sabía, ¿cómo ellos no sabían? Dijo que era un diputado ahí de los 500. Dice que va a agarrar al Chapo, pues lo agarrará de la mano porque es su cómplice. Puedo subir a tribuna a sostener que García Luna es un asesino, y se lo estoy diciendo en su cara si es que no hay ningún acto de cobardía. El que calla otorga, yo no tengo que probar que es un asesino, pues él lo ha reconocido con su silencio. ¿Quién es el socio fundamental del Chapo? ¿Usted o Calderón o los dos? ¿Quién es el brazo instrumentador? Se sabía, si no como se lo decía yo, era público. Sin embargo, estaban perdidas en notas por ahí secundarias, tenías que explorar en el medio, nunca en primera plana, nunca en notas destacadas, pero siempre hubo periodistas valientes que decían lo que estaba sucediendo durante el gobierno usurpado de Calderón, y particularmente con Genaro García Luna y sus vínculos con el narco. Yo hubo una periodista que en su momento jugó un papel muy importante, Anabel Hernández, que escribió el libro Los señores del narco. Yo inclusive regalé ese libro a un número muy importante de diputados, fácil a unos 350 diputados, que tenían los elementos contundentes de los vínculos de García Luna con los grupos criminales y particularmente con el Chapo Guzmán. El gobierno usurpado de Calderón tenía control de los medios de comunicación y las campañas que se hacían en contra de mi persona eran tremendas, terribles. El nivel de complicidad que jugaron los medios de comunicación con el gobierno usurpador de Calderón es terrible, terrible. Ahora sí que a mí me consta, pues ahí están. Yo creo que no hay palabras para describirlo, pero había alguna gente en la calle que me injuriaba porque me creían lo que decían los medios, de que yo era majadero. Nunca les dije ninguna majadería porque les decía asesino. No, hombre, eran terribles. Y las campañas en contra mía fueron infames. Me dejaron fuera de todo en 2012. Mi propio movimiento me dejó fuera de todo, totalmente descubierto y desamparado. Fueron años muy difíciles, muy difíciles para mí. Primero a contracorriente en la Cámara y luego en el cruce de desierto que hice después de 2012, de seis años, se dice fácil. Yo todo el tiempo señalé su complicidad con el grupo del Chapo Guzmán. El 98% de los narcos que detenían eran de grupos diferentes al del Chapo Guzmán. También se lo dije en una comparecencia. Lo que yo sí hice en la segunda comparecencia, le mostré que tenía propiedades por 42 y medio millones, particularmente su última casa en ese momento, su última casa reconocida. Dijo, bajo juramento de decir verdad, que la última casa de 20 millones de pesos la había comprado con un crédito hipotecario y mintió. Cuando en el último año de mi legislatura y también del fin de la usurpación de Calderón, compareció el secretario de la Función Pública y yo le presenté copia de la escritura pública de esa casa que la pagó de contado. Y el gobierno de Calderón no hizo absolutamente nada. El poder de García Luna era enorme. Los propios panistas, yo tenía comunicación con algunos pocos y sí me decían, oye, no, pues ándate con cuidado, es que estás yendo demasiado lejos. Nunca me amenazó, al contrario, tengo una anécdota del último año que hasta gentil fue conmigo. Yo no desistí de mi posición. No era personal, yo lo combatía por lo que representaba. A mí no me da ningún gusto, o sea, no creas que digo, ahí está, yo tenía razón, celebro y ande. No, no, no. O sea, reitero, lo combatí por lo que representaba. Hoy no representa eso, o sea, tiene que responder por presuntos delitos que cometió. Yo veo el juicio, no sé qué va a salir de ahí, porque los medios lo tienen muy en segundo término. Esto debería ser la nota permanente. Es una cosa que va a sacudir la conciencia nacional y que va a poner la luz sobre muchos personajes adicionales, Canderón, centralmente. Si este asunto fuera en serio y a fondo, sería muy positivo. Yo creo que no va en serio y a fondo. Yo creo que es una decisión política que tomó el gobierno de Estados Unidos. Fíjate, no lo había dicho. Pues es en parte circo. Fíjate, no lo había dicho. Fíjate. 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 Fíjate.